Un ángel con su trompeta Aunque no tenga regalo, ven a verlo en el portal Él no tiene más tesoro que el amor de tu edad Dejadme que yo me asome, que vea al niño de Dios Que le traigo en una copla, he envuelto mi corazón Aunque no tenga regalo, ven a verlo en el portal Él no tiene más tesoro que el amor de tu edad La mesa ya está repleta De turrón y piñonate Aguardiente en la botella Y en la olla de chocolate Con guitarra y pan Triángulo guiar Formaremos una orquesta Para cantarle a los presentes Para, 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 para Aunque no tenga regalo, ven a verlo en el portal Él no tiene más tesoro que el amor de tu edad Dejadme que yo me asome, que vea al niño de Dios Que le traigo en una copla, he envuelto mi corazón Aunque no tenga regalo, ven a verlo en el portal Él no tiene más tesoro que el amor de tu edad Un ángel con su trompeta Para, 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 para Anuncia por los balcones Para, 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 para Un niño llama en su puerta Para, 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 para Abrirle los corazones Para, 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 para Un ángel con su trompeta Anuncia por los balcones Un niño llama en su puerta Abrirle los dos brazones Un ángel con su trompeta